Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, nada a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre, nada a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre, nada a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Como el arca de Noé sobre las aguas, se mesía con el soplo de los vientos. Los que en ella muy contentos se encontraban, alababan el nombre del Señor. Y hoy nosotros como aquellos demos gloria, al honor de nuestra salvación. Y con gran devoción edifiquemos, un altar en cada corazón. Qué hermoso es el amor de Cristo, qué hermoso es el perfecto amor. Amigo, ahora el arca es Jesucristo el Salvador. Qué hermoso es el amor de Cristo, qué hermoso es el perfecto amor. Amigo, ahora el arca es Jesucristo el Salvador. Como el arca de noes sobre las aguas Se vestían como el soplo de los vientos Los que en ella muy contentos se encontraban Alababan el nombre del Señor Y hoy nosotros como aquellos demos gloria Al autor de nuestra salvación Y con gran devoción edifiquemos Un altar en cada corazón Hermoso es el amor de Cristo Hermoso es el perfecto amor Amigos, ahora el arca Es Jesucristo el Salvador Amigos, ahora el arca Es Jesucristo el Salvador La fuente de arriba fluyendo está El agua de vida que sacia tu sed Si tomaste ella jamás te tendrás Y gozo en el cielo tú puedes tener La fuente de arriba fluyendo está El agua de vida que sos yo tu sed Si tomaste ella jamás te tendrás Y gozo en el cielo tú puedes tener Qué bueno es Jesucristo el Salvador Qué bueno es Jesucristo el me salvó a mí Qué bueno es Jesucristo el me salvó a mí Qué bueno es Jesucristo el me salvó a mí Y por ser el tan bueno quiere salvarte a ti qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es el señor, qué bueno es, qué bueno es el señor, y por ser el tan bueno, quiere salvarte a ti, qué bueno es Jesucristo, el me salvó a mí, Qué bueno es Jesucristo, Él me salvó a mí, qué bueno es Jesucristo, Él me salvó a mí, y por ser Él tan bueno quiere salvarte a ti, y por ser Él tan bueno quiere salvarte a ti.